Cinco lempiras es el nuevo incremento que el precio del cartón de huevos tiene acá en el mercado de Andi. Precio del cartón de huevo grande. El martes mi compañero José Luis Herrera daba a conocer en el mercado rápido que el incremento era de 13 lempiras. Pasaba a costar en el mercado rápido el huevo mediano. El huevo mediano pasaba a costar 113 lempiras. Aquí en el mercado de Andi nosotros la semana anterior dimos a conocer que el precio del cartón de huevo grande era de 110 lempiras. Para esta mañana don Edwin Ferrufino nos confirma incremento de cinco lempiras. Es así don Edwin. La verdad Eduardo sí nosotros en nuestro local pues el precio lo tenemos nos ha subido cinco lempiras. Eso fue lo que nos subió ahorita el producto a nosotros y nosotros lo hemos pues trasladado al consumidor porque el precio que tenemos para pulperos, para gente que va a revender es de 110 lempiras el cartón y el precio al detalle cuesta 115 lempiras. Explíqueme esto porque esto hay que dejarlo bien claro o sea la gente no pero testa 110 no el que lleve la 10 10 cartones de huevo ese le sale a 110 lempiras. Si la caja se compone de 12 cartones 12 cartones se compone la caja de la caja de huevo nosotros pues ese es el precio de 110 pero si usted lleva un cartón al detalle vale 115. ¿Por qué razón? Muchos dirán pues ya se aprovechan pero la verdad que tenemos costos. Comprar un cartón extra para ponérselo encima al cartón de huevo ese es un costo anda costando casi un lempiras un cartón. Las personas exigen una bolsa plástica una bolsa plástica ahora de camiseta cuesta casi otro lempiras aparte hay que comprar cabullas tiempo de empleo entonces estamos estamos gastando un aproximado a dos lempiras más más nuestros empleados tenemos que sacar nuestros costos. Entonces el precio del cartón de huevo grande en su negocio porque yo decía en el rápido está 120 lempiras me informaba mi compañero José Luis Herrera ya con incremento usted con incremento aquí lo tiene a 115 lempiras. Sí, 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 lo que pasa que lo dan a 120 porque ellos lo consiguen un poquito más caro nosotros tenemos la ventaja que compramos más de 100 cajas de huevos entonces nos dan un precio de mayorista y podemos dar ese precio. no somos tan aborazados para decir bueno yo el precio anda en el mercado a 120 y cada uno a 120 nosotros tenemos nuestro margen de ganancia y respetamos al consumidor. Don Edwin ha salido el ministro de desarrollo económico a decir que el precio del cartón de huevo no iba a tener más incremento ya pero bueno la noticia es que hay incremento. y le voy a decir pasó un empleado de una empresa y pasó el empleado de una empresa ahorita y dice que supuestamente viene otro aumento al cartón de huevo y le pregunté yo pero si el ministro dijo que no hay más aumento y me dijo él bueno pero el ministro podrá decir una cosa el dueño de la gallina es la empresa y ellos son los que ponen precio. entonces nosotros a veces nos vemos obligados a comprar el producto para poderlo distribuir o sea ustedes el margen de ganancia que tienen realmente viene siendo poco al final la inversión es grandísima y el margen es poco tenemos que vender cantidades grandes para ver un buen margen. Ahora, ¿de cuánto puede ser este nuevo incremento don Edwin que les anunciaron ya las empresas avícolas? La verdad que no me dijo solo me dijo no he revisado ahorita el sistema me dijo no he revisado el sistema a qué precio va a venir si le aumentaron o no le aumentaron me dijo. O sea, el intermediario al final juega un papel importante el que no es aborazado porque logra dar un precio podríamos llamarlo justo con el incremento pero el ministro también debe entender eso. Sí, claro. ¿Por qué no la agarra contra ustedes? Eso es lo que pasa la gran diferencia que hay que vienen los del ministerio y se vienen a los mercados pero primero hay que ir a regular a las empresas que nos distribuyen porque hay una tabla hay para mayoristas y hay para personas que compran poco. Entonces, deberían de ver esa situación y cuál es el margen que podríamos de tener de ganancia porque acuérdense que nosotros pagamos alquiler, impuestos municipales a la ley, bueno a todos los impuestos que ha habido y por haber empleados, electricidad, entonces nuestros costos son altos. Bueno, muchas gracias, Don Edwin Ferrofino, 115 lempiras el cartón de huevos grandes ya con el incremento de 5 lempiras. Así es, 115 lempiras. Bueno, Aldo Enrique, Claudia, televidentes de Noticeros hoy mismo, reitero, información que me dio mi propio compañero José Luis Herrera y que transmitimos el martes aquí en Noticeros hoy mismo, en el mercado rápido había subido el huevo mediano a 113 lempiras. Entonces, el huevo grande aquí en el mercado Dandy está a 115 lempiras, el huevo grande en otros mercados está a 120 lempiras. Vamos a ver, señor ministro de Desarrollo Económico, cómo va a regular estos precios, porque aquí, así como vamos, ni huevos vamos a poder comer ya. Retornamos a los estudios.